La Alerta Sísmica Música Luis Señor Hasta aquí en este mundo Te seguiré por este amor profundo Solo te entregaré el corazón, mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré Yo te daré mi vida en anhelo Y tú serás mi separado en luz De bien para nosotros siempre serás mi amor Y en el cielo viviremos los dos Los dos Y se ve hasta el fin de este mundo Te seguiré por este amor profundo Solo te entregaré el corazón, mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré Yo te daré mi vida en anhelo Y tú serás mi separado en luz Una de bien para vos dos Siempre serás mi amor Por el sueño viviremos los dos Vos dos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 La verdad es que esta ciudad es muy surrealista. Lo mismo... No, no hay... Aparte, inclusiva. La diversidad musical En esta avenida Juárez Que es realmente En el centro Centro histórico de la ciudad de México Bueno Aquí se reúne un montón de gente Para Para escuchar música Pero también para Darle un poco a la cannabis No sé Es un espacio Ganado supongo No tengo interés En filmarlos pero Lo van a ver ahorita aquí Ahí está Entonces Dice aquí las hijas de la cannabis Y la avenida Juárez es esto Ahorita se ha convertido Debido a las Fiestas patrias o la fiesta patria En un gran Mercado tianguis Pasar de artículos Alusivos A festejo Del inicio De la gesta De independencia De este país Soy Nilo Eduardo Romero Muchas gracias por haber visto Este Gran plano secuencia Pero Pero era Creo que importante Mostrarles También aquí se estacionan Los turibuses Para que ustedes Realicen Una visita Nocturna Un recorrido nocturno En los principales puntos De interés Turísticos También Más aquí Más aquí Adelante Hay un violinista Que se pone Todas las tardes Noches Y yo que ya me iba a despedir Pero no Nocturna La visita Nocturna La visita Nocturna La visita De la visita Gracias por ver el video. 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 Buenas noches. Bueno, ya lo decía. Aquí hay mucha inclusión, diversidad de géneros y de músicos que no siempre están tantos como ahorita. Es decir, vimos un trío, vimos a la banda de rock y ahora un dueto de cuerdas. No me queda más que decir que en este periodo de fiestas patrias, lo digo en plural porque el próximo 13 de septiembre se conmemora un aniversario más de la caída de Juan Escutia. Ese mito inventado, ese mito que se tiró del castillo de Chapultepec. Esas cosas que nos enseñan en la escuela primaria. A ver, aquí hay otro. Bueno, aquí hay otro. Está tocando solo. Está tocando solo. No sé si hay otro. No sé si hay otro. Y es lo que encontramos en este tramo. Bueno, ahora sí me voy a despedir. Soy Lili Eduardo Romero. Gracias por haber visto este largo video. Gran plano secuencia, ya lo dije. De casi 20 minutos. Y allá enfrente hay un mercado. Se supone que venden dulces típicos y tiliches y cositas. Bueno, hasta la próxima. Y viva México, cabrones.